Bueno, el día de hoy vamos a dar a conocer el programa de desarrollo para mejorar las condiciones económicas, sociales en el campo de nuestro país. Se ha hablado poco, se conoce poco sobre lo que está haciendo el gobierno para mejorar la vida en el campo, para apoyar a los campesinos, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, a los pescadores, no podemos olvidarlos. Mucha gente vive de lo que produce en el campo, los que vivimos en la ciudad, muchos estamos consumiendo alimentos que se producen en el campo y creo yo que es de justicia que coman los que nos dan de comer, que no se nos olvide quiénes son los que producen la tierra, quiénes son los que producen los alimentos. Entonces, por eso queremos dar a conocer lo que se está llevando a cabo. Es un programa muy bien estructurado, ya se sentaron las bases de la nueva política para el sector agropecuario. Bueno, hay una definición acerca de los programas prioritarios, se está atendiendo todo, pero hay programas estratégicos. En todo lo que es la acción del gobierno hay prioridades, se necesitan muchas cosas, es mucha la demanda, porque es bastante el atraso, pero tenemos que priorizar. Y eso es lo que hacemos en cada sector de la economía, en cada acción para el desarrollo social. Y además buscamos compactar, no dispersar, no tener muchos programas sin el alcance suficiente, sin el beneficio suficiente para el mayor número de personas. Se dice coloquialmente que el que mucho abarca poco aprieta. La idea es pocos, pero mejores, pocos programas, pero que le lleguen a más gente. Realmente, sí nos importa la producción de hortalizas en las azoteas o la captación de agua de lluvia, que hay muchos programas sobre esto, pero nos importa, sobre todo, que se apoye a dos millones de campesinos, productores y por eso estos programas. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, va a dar una introducción de producción. Y luego el subsecretario Víctor Suárez, les va a exponer sobre un programa específico, el de producción para el bienestar. Luego, el licenciado Ignacio Valle va a hablarles de todo lo que es la comercialización de productos del campo y lo que se está llevando a cabo, la aplicación de precios de garantía para apoyar a los productores. David Monreal, que es el coordinador general de ganadería, les va a hablar sobre un programa que es el Crédito Ganadero a la Palabra. Y Jesús Helenes, que es el Comisionado Nacional para la Pesca, va a explicarles qué se está haciendo en beneficio de los pescadores del país. Entonces, empezamos con Víctor Villalobos, que nos da la introducción. Muy buenos días, muchas gracias y con su permiso, señor presidente. Efectivamente, la agricultura enfrenta muchos retos, muchos desafíos, pero tal vez valdría señalar que el más importante es asegurar la alimentación de todos los mexicanos, particularmente aquellos que viven en las condiciones rurales, en los territorios rurales. Según datos de la Coneval, que son datos del 2016, el 43.6 por ciento de los mexicanos, o sea, aproximadamente 53.4 millones de personas, están en condición de pobreza. Asimismo, 7.6 por ciento, o sea, 9.4 millones de personas se encuentran en pobreza extrema. De modo que los más pobres de los pobres, paradójicamente, son los campesinos y son los indígenas de nuestro país. Se estima que aproximadamente el 61 por ciento de la población rural se encuentra en situación de pobreza. De modo que, como lo ha señalado el señor presidente, existe una deuda pendiente con ellos, es una deuda que hay que saldar y en este caso son los programas que el presidente ha anunciado, como los elementos fundamentales para ir cumpliendo y sobre todo saldando esta deuda. La nueva política agropecuaria que ha instruido el señor presidente de la República se sustenta fundamentalmente en tres pilares. El primero de ellos es incrementar la productividad, o sea, una agricultura más productiva. No podemos seguir garantizando la alimentación a expensas del incremento de la frontera agrícola, tenemos que incrementar la producción en la tierra y en los recursos que hoy día están destinados para tal fin. De modo que incrementar en una agricultura productiva es uno de los grandes pilares. El segundo es una agricultura más sustentable, porque también tenemos que ser más responsables con los recursos naturales. Hemos determinado claramente que vamos a concentrar un esfuerzo muy importante para dos recursos fundamentales. El costo de traducir los recursos naturales en alimentos es muy caro, particularmente lo que tiene que ver con el uso del agua y el recurso suelo. Y, finalmente, el tercer pilar es el de una agricultura más incluyente. Partimos de reconocer que todos los agricultores y las agricultoras del país son importantes, pero tienen necesidades diferentes. De modo que en esa diferenciación estamos reconociendo que hay un potencial muy importante y, sobre todo, una serie de recursos particularmente importantes para el desarrollo del sur sureste, donde consideramos que el futuro de la agricultura tendrá un sustento muy importante en esta región. La actual administración implementa estos programas con un enfoque precisamente hacia una atención social y también con una orientación territorial, precisamente donde vemos claramente que hay mayor potencial. En este sentido, el señor presidente definió en un principio 20 programas estratégicos, 10 de los cuales tenían una orientación social y cuyo destino era precisamente atender parte de estas necesidades. Cuatro de estos programas están siendo ejecutados en la Secretaría de Agricultura y son los que él mismo ha anunciado. Producción para el bienestar, precios de garantía y canasta básica, crédito ganadero a la palabra y pesca y acuacultura. A continuación, cada uno de los responsables de dichos programas hará una breve presentación ejecutiva de los objetivos y los alcances que tenemos a la fecha en la ejecución de estos cuatro programas. Iniciaremos entonces con el permiso del señor presidente con la Producción para el Bienestar. Víctor, por favor. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos, a todas. Gracias, señor presidente. Y su incorporación al Censo del Bienestar. Se apoya a pequeños productores de hasta cinco hectáreas con un apoyo de mil 600 pesos por hectárea y a los medianos productores de más de cinco hectáreas y hasta 20 hectáreas con un apoyo de mil pesos por hectárea. Los avances al día de hoy son los siguientes. De una meta anual de apoyo a un millón 693 mil 161 productores, canalizando un total de ocho mil 550 millones de pesos. Al día de hoy se han canalizado apoyos directos a un millón 433 mil 798 pequeños y medianos productores con un monto de 7 mil 713 millones de pesos. Esto representa una cobertura, un avance del 84.7 por ciento de productores beneficiados y un avance de canalización del 90.2 por ciento del total del presupuesto anual establecido para este programa. Los estados que mayor se han beneficiado de este programa, los productores con mayor beneficio están ahí en este cuadro. Destacan el estado de Chiapas con 271 mil productores, Oaxaca con 224 mil, Veracruz 148 mil, Guerrero 173 mil, Puebla 117 mil. Y el avance de dispersión a esos estados en beneficio de productores es el siguiente. Para el estado de Chiapas se ha tenido un avance al día de hoy de 67.5, para Oaxaca 80.3, para Veracruz 79.8, para Guerrero 67.5, para Puebla 86.1, el resto de los estados ya tiene un avance de 97.8 por ciento de dispersión. La siguiente, por favor. Esto es muy importante señalar que estos apoyos por primera vez se canalizan en favor de los productores antes de las siembras con suficiente anticipación, porque el objetivo de este apoyo es coadyuvar con los pequeños y medianos productores para la adquisición de insumos y apoyar las labores de preparación de cultivos y establecimiento de las siembras, porque el objetivo central es impulsar la producción para beneficio de las propias familias, para su bienestar, pero también para disminuir la dependencia alimentaria que los gobiernos neoliberales impusieron a nuestro país. Y aquí estamos mostrando cómo en el primer trimestre se comportó la dispersión a favor de productores en enero, febrero y marzo con relación a la dispersión que llevamos a cabo en este año. El año pasado, es muy importante también, se apoyó a pequeños productores con el 54 por ciento del total de los recursos. Este año pasamos al 75 por ciento. La mayor parte de estos apoyos se canalizan a pequeños productores de hasta cinco hectáreas. El año pasado a medianos productores de más de cinco y hasta 20 se apoyó a 34 por ciento, hoy pasó a 25 y este año ya no apoyamos a los productores de más de 20 hectáreas para canalizar apoyos en favor de 250 mil productores indígenas de maíz y frijol que habían estado excluidos por décadas de este tipo de apoyos. Y esto es en congruencia con el principio de la Cuarta Transformación, de que por el bien de todos, primero los pobres. Y también es importante señalar que la mayor parte de estos apoyos productivos a productores de maíz, de frijol, de arroz, de trigo, se canalizan a los estados del sur sureste del país, de tal manera que el 60.2 por ciento del total de estos apoyos van a productores de los estados del sur sureste del país. Y por otro lado es importante destacar que en reconocimiento del proceso de feminización del trabajo agrícola el 26 por ciento de todos estos apoyos va para productoras que hoy se hacen cargo de las unidades de producción. Y señalar que el 60 por ciento de estas transferencias se realiza a través de cuentas bancarias a nombre de los productores y 40 por ciento vía órdenes de pago personales e intransferibles. La siguiente, por favor. Por otro lado, en este programa por instrucciones presidenciales se incorporó el componente café y caña de azúcar. Se acordó apoyar a productores pequeños de café con un apoyo de cinco mil pesos por productor y a productores de caña de azúcar de siete mil trescientos pesos por productor. En el caso de café se estableció una meta de apoyo de 250 mil pequeños productores de café con una dispersión total de mil doscientos cincuenta millones de pesos y a la fecha se han canalizado apoyos a dos mil cuatrocientos siete productores. En el curso de este mes de julio apoyaremos a 176 mil 581 productores de café con 883 millones de pesos para terminar el mes de julio con 71 por ciento de avances. Es importante señalar que este programa se inició por la instrucción del presidente el pasado 31 de mayo y en el caso del programa de caña de azúcar dentro de Producción para el Bienestar, se inició el primero de junio pasado. Este componente caña de azúcar pretende beneficiar a ciento setenta mil productores de caña de azúcar con una dispersión de mil doscientos cuarenta y un millones de pesos. A la fecha se han dispersado apoyos a 11 mil 214 productores con 82 millones de pesos. Al finalizar julio estaremos apoyando 124 mil 786 productores con 911 millones de pesos para totalizar en julio con un avance de 73 por ciento de los apoyos. En resumen, pretendemos apoyar a 2.1 millones de pequeños y medianos productores de maíz, de frijol, de caña, café, trigo y arroz con un total de dispersión de 11 mil 500 millones de pesos y esto servirá para apoyar significativamente la adquisición de ensumos, la reposición de cafetales, en el caso del café, apoyo a las labores del cultivo y, sobre todo y lo más importante, incrementar la producción, los ingresos y el bienestar de los pequeños y medianos productores. ¿Es cuánto, señor presidente? Permíteme. Miren, nada más quiero hacer notar lo siguiente, a ver si se pone la primera lámina. Miren, los apoyos, todos estos apoyos que van a significar un monto de ocho mil 550 pesos, millones de pesos y que ya se han ejercido al día de hoy siete mil 713 millones de pesos. Estamos hablando del 90 por ciento ya ejercido, eso lo quiero subrayar, porque se habla mucho de que no hay presupuesto o hay subejercicio del presupuesto, ya no es igual que antes. A lo mejor no les está llegando a los de arriba, pero a los de abajo sí. Otra cosa que quiero subrayar, todos estos apoyos llegan de manera directa al productor, no se entregan a los de arriba, ya sea con cuenta bancaria, tarjeta, orden de pago, pero ya no se entrega a las organizaciones. Entonces, existe un padrón y se entrega el apoyo de manera directa al productor, desde la tesorería de la federación al beneficiario. Ese es otro cambio importante. Si se pone la otra lámina, es importante también destacar que estos apoyos, cuando eran entregados por el Procampo, llegaban tarde, llegaban tarde, era una demanda, mejor dicho, una queja de la gente. Ahora llegaron a tiempo antes de la siempre. Lo otro que es importante, antes el apoyo se quedaba arriba, lo que acaba de decir Víctor, no se tomaba en cuenta a los más pobres, a indígenas, a campesinos, y los grandes recibían más apoyos, ahora son los pequeños. También, para terminar sobre las observaciones, no se incluía a productores de café y de caña, ahora ya se incluye a productores de café y de caña. Bien, esta es una base para apoyar a productores, sea para el autoconsumo o para la producción de mercado, con el propósito de lograr la autosuficiencia alimentaria. Estamos empezando. En la medida que se tengan más recursos, se va a ir ampliando al número de productores. Si ahora es hasta 20 hectáreas, va a ir aumentando para que se apoye a más productores y logremos la autosuficiencia alimentaria. Esa es la observación. Y ahora, Nacho. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Vamos a explicar primero, muy brevemente, en qué consiste este nuevo organismo creado en la actual administración que se llama Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX. Lo más destacable es que, a pesar de ser un organismo nuevo, no implicó más burocracia, sino de hecho al contrario, porque simplificó la estructura administrativa de dos organizaciones previas, empresas públicas, Liconsa y Diconsa. Hay que decir, lo señalo porque de pronto me preguntan y veo que no hay entera claridad, Diconsa y Liconsa siguen existiendo. Son empresas con patrimonio propio y personalidad jurídica, pero son administradas de una manera coordinada por SEGALMEX. Como sabemos, Diconsa se encarga de la canasta básica. Es una gran empresa de distribución de alimentos en todo el país, 27 mil tiendas aproximadamente y seguimos creciendo. Y en el caso de Liconsa, como ustedes saben, se dedica al acopio de leche y, por otro lado, después de industrializarla, a hacerla llegar a las comunidades más necesitadas. Bien, SEGALMEX, sin embargo, conserva una atribución propia que maneja directamente y es el tema de precios de garantía. Es, por lo tanto, lo más novedoso y lo que requiere un poco de mayor explicación y atención. ¿En qué consiste? Bueno, lo primero que hay que señalar es que son precios de estímulo, de apoyo a los productores que no son generalizados, no son ni para todos los productores ni la totalidad de las cosechas. Cuando decimos no es para todos los productores, no es para los que se pueden defender solos, están pensados. En primer lugar, son dos objetivos. El primero es apoyo a los productores más pobres del país, a los más necesitados. Y segundo, reducir las importaciones, es decir, marchar hacia la autosuficiencia alimentaria. ¿Cuáles son esos precios y las características más generales? Tenemos en primer lugar el maíz. A veces a pie de parcela le compran al productor a tres mil, a tres mil quinientos pesos la tonelada y estamos pagando cinco mil seiscientos diez pesos por tonelada. Y además le damos, le vamos a dar al productor 150 pesos adicionales por cada tonelada para que pueda pagar el flete y llevarlo a nuestros centros de acopio. En el caso del frijol, el precio es de 14 mil 500. Si ustedes preguntan, encontrarán que en campo se los estaban comprando a ocho mil y a nueve mil pesos. Ya con un esfuerzo muy grande pagaban a once, estamos pagando a 14 mil 500. En el caso del trigo panificable, el precio es de cinco mil setecientos noventa pesos la tonelada y ha reaccionado el mercado porque está sembrándose más. Y en el caso del arroz, seis mil ciento veinte. El último de los productos ya no son granos, es leche, leche fresca. Ahí el precio que se está aplicando desde el día primero de enero de este año es el de ocho pesos veinte por litro. Debo decir que básicamente los productores, ustedes lo pueden verificar, se encuentran muy satisfechos con este nivel de precio. Ahora bien, ¿a quiénes le compramos? En el caso del maíz es para, como estamos apoyando a los productores más pobres, es a los que tienen actualmente hasta cinco hectáreas de temporal y compramos un total de veinte toneladas por productor. En el caso del frijol, como decía el señor presidente, en este momento, cinco son para maíz, son los productores que tienen hasta veinte hectáreas y compramos hasta quince toneladas. Repito, como dijo el señor presidente, si llega a haber más recursos podrán ampliarse estos límites. Me salto y voy a leche fresca, porque también la copia Segalmex a través de Liconza. Allí también el acopio está dedicado a pequeños y medianos productores, no a los grandes, para lo cual estamos revisando nuestro censo y nuestro padrón, porque de repente nos meten cachirul, les puedo decir, hicimos un padrón, lo terminamos en junio, encontramos muchos nuevos productores, estamos ampliándolo y en septiembre, hay que decirlo, aquellos grandes productores que nos colaban leche, pues ya no lo van a poder hacer. Les vamos a comprar leche, pero a precio de mercado. El precio de garantía va a ser sólo para los pequeños y medianos productores, que son los que tienen de una hasta cien vacas. Un dato adicional que parece importante, en el caso del maíz y en el caso del frijol estamos llegando casi a dos millones de productores, con el resto de los productos llegamos a dos millones de productores pequeños y medianos que tienen necesidad de este apoyo. Para maíz y frijol, señor presidente, debo decir algo adicional. Este año ya compramos 100 mil toneladas de frijol que ya estaban sembradas desde antes, no atraídas por el precio de garantía, pero ya estaba la cosecha, pues ya la adquirimos. Adquirimos 100 mil toneladas, pero la gran cosecha de maíz y de frijol va a empezar a fines de este año, por lo cual es conveniente anunciar que vamos a abrir entre 700 y mil bodegas en el país para poder recoger esa cosecha. Van a estar abiertas, se hará el anuncio oportuno con la ubicación y demás, se van a abrir el primero de octubre y estarán abiertas recibiendo las cosechas hasta el día 30 de abril. Y lo último que me parece importante es que también a ti nuestro pago es inmediato, cuando se entrega la cosecha se paga. A veces hemos tenido problemas de naturaleza bancaria porque algunos de nuestros productores no les recibían el depósito porque no tenían una cuenta de tal tipo que debe pasar de 12 mil pesos. Y no manejaban las cantidades que estamos entregando, pero eso no depende de nosotros y aún ahí estamos ayudando. Pero para cuando levantemos, como estoy diciendo, la gran cosecha, por supuesto que nuestro pago va a ser inmediato, porque espero tengamos en la mayor parte de los casos la tarjeta del bienestar donde se depositarán los recursos. Y de nueva cuenta, como en el resto de los programas, lo hacemos sin intermediarios, directamente al productor. Ahora, la segunda prioridad, reducir importaciones. Ahí está básicamente orientado al trigo panificable, por eso tiene aquí una rayita verde y al arroz, porque mucha gente no lo sabe, pero en México las teleras, los bolillos, las conchas, los cuernitos que te comes, aproximadamente el 80 por ciento es de trigo importado. Allí lo que necesitamos es elevar la producción. Por lo tanto, en este momento no hay limitación para la extensión que tengan los productores. La limitación es sólo que les compramos nada más 100 toneladas por productor y en el arroz la cosa es peor. Nuestra dependencia del extranjero es mayor que el 80 por ciento y allí la limitación es simplemente que compramos 120 toneladas por productor. Señor presidente, señoras, señores, es lo que tengo que informar. Gracias. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. El programa de Crédito a la Palabra es un programa virtuoso que viene a armonizar a la familia ganadera. Es un programa que en su primera etapa está dirigido a 14 estados de la República de manera prioritaria por su condición de marginación, de inseguridad, de pobreza. Y los 14 estados que se contemplaron para esta primera etapa es Campeche, Chiapas, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, Nayarit y Jalisco. En la segunda etapa, este programa en el año 2020, como es de cobertura nacional, incorporará a las demás entidades federativas. El objetivo del programa es incrementar la productividad del pequeño productor pecuario mediante la entrega de apoyo en especie y acciones de capitalización productiva de integral sustentable, en lo específico incrementar el inventario de bovinos, brindar servicio técnico. Y este programa está dirigido a los pequeños productores, pecuarios, llámese este ejidatario, comunero, pequeño propietario, sea este persona física o moral para la atención de los ejidos y de las comunidades que en esta parte de propiedad social fue abandonada la productividad. En la primera etapa, la de repoblamiento, los beneficiarios del programa deberán cubrir en especie a partir de los 36 meses, una vez entregado el apoyo. Estamos trabajando para este año especie bovino y tendrá derecho la persona física hasta 10 novillonas y o un buen semental de registro. Las novillonas tendrán que tener las características de sanidad animal, calidad genética y adaptabilidad dependiendo de la región y estado. El valor de las novillonas es hasta 16 mil pesos y en el caso de los sementales 37 mil con calidad aprobada y su registro. Hasta este momento de la meta programada se han entregado apoyos a cuatro mil 526 beneficiarios y se tiene programado 7 mil 380 más para los siguientes días. Para ser beneficiario de este programa de crédito a la palabra, entre otros requisitos es ser pequeño productor pecuario, poseer entre uno y 35 vientres, tener capacidad para dar alojamiento, abastecimiento de agua y alimentación para los semovientes que solicite y estar inscrito en el Censo del Bienestar y o Padrón Ganadero Nacional. De estos, el más importante es que tengan la capacidad alimentaria. Si está solicitando uno, dos, tres, debe probar que tiene capacidad de alimentar. Los apoyos son entregados en eventos de corral con el fin de que los animales no se estresen, no se destraguen y puedan ser distribuidos de manera rápida. El beneficiario elige su vaquilla y o semental que se llevará en el acto con la mayor transparencia y satisfacción del beneficiario. En estos momentos se lleva a cabo el programa ya de manera formal de entrega en los estados de Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Nayarit y Zacatecas. Y como lo mencionamos anteriormente, en los siguientes días incorporaremos el resto de los 14 estados prioritarios. Cabe resaltar que dada la condición climática de este año, la temporada de estiaje, hoy ya en el sur sureste, bendito Dios, las lluvias ya llegaron, ya nos socorrieron y vamos a intensificar que es parte del desarrollo de este programa de crédito a la palabra. La siguiente, por favor. Bueno, como ustedes pueden ver, este es uno de los programas prioritarios dirigido, como los anteriores, a los pequeños productores. Tiene una meta para este año de 19 mil 200 beneficiarios y seguramente estaremos en condiciones de cumplir de manera oportuna. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Señor secretario. La Comisión Nacional de Agricultura y Pesca es un órgano público desconcentrado de la Administración Pública Federal, sectorizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene como función atender al desarrollo e impulsar el desarrollo y el crecimiento de la actividad acuícola y pesquera en el país. Actualmente en México, según nuestro Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, alrededor de 300 mil mexicanos participan directamente en la actividad pesquera y acuícola en el país. De esos 300 mil, alrededor de 50 mil se dedican a la acuacultura, maricultura, 250 mil a la pesca de extracción. Y cabe señalar también que de esas 200, 300 mil, 50 mil son mujeres que participan activamente tanto en actividades acuícolas como pesqueras. Sin embargo, a pesar de la gran producción pesquera nacional que tenemos, a pesar de las dos millones de toneladas que producimos anualmente en promedio y de un valor de producción de alrededor de 40 mil millones de pesos, se siguen presentando en la práctica una gran disparidad entre los ingresos generales y la calidad de vida de nuestros pescadores y acuacultores en el país. De estos 300 mil que mencionábamos, alrededor de 230 mil se dedican a la pesca, pero de la pesca semi-artesanal, es decir, a la pesca ribereña. Y el resto del esfuerzo está entre acuacultura y pesca de extracción en embarcaciones mayores. De las 76 mil embarcaciones que tenemos en el país, 74 mil son de pesca ribereña, es decir, son embarcaciones menores y solamente dos mil son embarcaciones mayores o industriales. Ese es el contexto en el cual estamos trabajando. Tenemos un solo programa, el programa de fomento a la productividad pesquera y acuícola, que, como decíamos, nuestro objetivo es incrementar la productividad de estas unidades productoras pesqueras y acuícolas, que en algunos casos son sociedades cooperativas, en otros son empresas pesqueras o son productores en lo individual. El presupuesto que se nos fue asignado para este año es de mil 159 millones de pesos. Cabe destacar que, a diferencia de otras actividades productivas, los ciclos de producción de la pesca y la ecuacultura son diferentes. Y nosotros, en nuestra calendarización de recursos, estamos enfocados a donde es más pertinente la aplicación de los recursos. Por eso, para la industria pesquera y el sector pesquero nacional, específicamente este trimestre de junio a agosto es el punto medular para la recepción de apoyos. Y en este trimestre nos estamos enfocando la dispersión a finales de agosto de la totalidad de los recursos asignados. Pero al día de hoy, al día 10 de julio de ayer, ya hemos ejercido el 30 por ciento del presupuesto, 348 millones de pesos. Los principales subprogramas o subcomponentes que en los cuales apoyamos al sector son los que están ahí enumerados. Básicamente, Bien Pesca, que es un programa de apoyo líquido económico directo a los productores, es decir, a los pescadores, a los trabajadores de las embarcaciones, tanto menores como mayores y de las granjas acuícolas, hicimos una cruzada nacional para estimular la participación y la presentación de solicitudes de parte del sector pesquero, que cabe decir estaba muy pobre, muy poco estimulado, porque la mayor parte de los productores, que son pequeños, ya no sentían la necesidad o la confianza en el gobierno para presentar sus requerimientos. Entonces, en este año hicimos una cruzada nacional y aumentamos casi en un 50 por ciento el número de solicitudes presentadas, alrededor de 124 mil solicitudes. De estas, cabe señalar, y es sintomático, más de 90 mil son solamente de Bien Pesca. Es decir, esa es una de las realidades que vivimos. Hay una infinidad de productores que están viendo en este pequeño gran apoyo que podemos otorgarle, de apoyo líquido, de alrededor de 7 mil 200 pesos, una oportunidad de ser apoyados para realizar su actividad. Para este programa, ese programa especialmente es el que tiene más presupuesto del que asignamos, por encima de otros apoyos. Pero, además de Bien Pesca, el caso del apoyo a los combustibles, el caso de modernización de embarcaciones mayores y menores, donde cada uno de los productores reciben apoyos para mejorar su capacidad de captura, ir mejorando o manteniendo su capacidad de producción en el resto del país. Es importante destacar que la actividad pescara y acuícola se realiza en las 32 entidades federativas, no solamente en los 17 estados costeros, en todo el país hay al menos actividad acuícola, pesquera o las dos. Y en esta administración, por instrucción del presidente, estamos haciendo especial énfasis a las zonas más desprotegidas, donde no se ha recibido apoyo con anterioridad, principalmente los estados del sur sureste, porque a pesar de que el 70 por ciento de la producción pesquera nacional se realiza en solamente cuatro entidades federativas, que son las dos bajas, Sonora y Sinaloa, estamos poniendo especial atención al resto del país para estimular la productividad y estamos haciendo una atención especial de dispersión en estas zonas, y especialmente aquellas que han sufrido también emergencias tipo medioambientales, como las poblaciones afectadas por huracanes o temblores el año pasado, y las que se nos presenten, ojalá no sean muchos para este año. Entonces, ese es un enfoque más social, lo que estamos haciendo es somos una entidad efectivamente del Gabinete Económico, pero también nos creceramos parte del apoyo al sector social. Y como nos dice el presidente, hay que apoyar especialmente a los que nos ayudan a alimentarnos, y el sector pesquero es uno que califica al 100 por ciento, porque podríamos decir que en términos generales tenemos una pesca rica, pero desafortunadamente tenemos muchos pescadores pobres que tenemos que apoyar de manera directa, mientras empujamos y estimulamos la producción, el crecimiento de la producción. Y lo más importante, incrementar los valores de la misma con valor agregado para que deje de ser solamente un sector primario y tengamos más bienestar en las comunidades pesqueras de nuestro país. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Agradeciendo la presentación de mis colegas y si el presidente así lo considera, estamos listos para atender preguntas. Sin embargo, vale decir que la Secretaría de Cultura tiene todos a accionar en forma territorial y muchos de los resultados que se han de obtener producto de la implementación de estos programas será al concluir los ciclos agrícolas de primavera-verano, que será a finales del año, como se señala, o bien cuando se concluyen las vedas y se inician los periodos de pesca. Entonces, si así se considera, señor presidente, estamos a sol. Bueno, les quiero destacar que la suma de las cuatro presentaciones hechas implica el 81 por ciento del ejercicio del presupuesto. Quédate conmigo. A ver, manden sobre el tema. Vamos. Buenos días. Buenos días, presidente de México. Carlos Pozos, de la revista Petróleo y Energía. Los apoyos destinados a los campesinos son considerados populismo o paternalismo, pero cuando se les entregó a los de arriba se les llamó fomento o rescate. Presidente, estos programas son populistas o paternalistas y en esta misma pregunta, ¿hasta cuándo el campesino mexicano seguirá siendo la subclase que se le ha mantenido por más de 36 años? Bueno, miren, ya hemos hablado mucho sobre este tema. Una de las características del periodo neoliberal fue satanizar, estigmatizar todo lo que se hacía para beneficiar a la gente humilde, a la gente pobre, de ahí las descalificaciones, el llamar populista, paternalista, lo que se dedicaba a apoyar a la mayoría de la población. Yo recuerdo que se satanizó el subsidio, llegó el momento en que no se podía hablar de esa palabra porque era mala, era sinónimo de algo feo, horroroso, y lo que sucedió es que se dejó sin apoyo a los productores y esto no pasa en el resto del mundo, ese doble discurso, esa hipocresía de hablar de globalidad, de libre mercado, pero al mismo tiempo llevar a cabo políticas que no se aplican en el resto de los países. En Estados Unidos, por ejemplo, hay subsidio a los productores. El productor de maíz, de trigo, de carne, de leche en Estados Unidos recibe hasta el 80 por ciento de su costo de producción como apoyo del gobierno, subsidio del 80 por ciento. Y acá se dejó sin apoyo al productor, pero se echó a andar esa campaña para satanizar el subsidio. El resultado fue el abandono al campo, el fomento a la migración y en buena medida eso produjo el incremento en la inseguridad y la violencia. Entonces, populismo, paternalismo se usaba para todo, no era populismo ni paternalismo rescatar a los banqueros o convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, eso era fomento o rescate. Lo poco que se destinaba a los pobres se etiquetaba como populismo, paternalismo. Por eso, la verdad que son sofismas, soflamas, para decirlo coloquialmente, de estos corruptos que no tienen ningún sustento conceptual, teórico, engañaron vilmente a muchos, no a todos. Entonces, si apoyar a los pobres, si apoyar a los jóvenes, si apoyar a los campesinos, si apoyar a los pescadores, es el populista que me apunten en la lista. No tengo problema de conciencia por eso. Tal vez, si me permite, presidente, complementar la pregunta, casualmente el buen ejemplo es el de precios de garantía, porque en realidad, y como se explicó, se está estimulando la productividad de los pequeños productores. El precio que se está otorgando es un incentivo precisamente para el incremento de la productividad hacia los productores más pequeños. Entonces, esta es una explicación de cómo un programa efectivamente está orientado específicamente al fomento de la productividad a través del precio. Esto que acaba de comentar Víctor es muy importante, porque hay muchas posibilidades de apoyar la producción. Uno, semillas, fertilizantes, crédito, mecanización agrícola, asistencia técnica, muchos programas. Pero consideramos, porque todo esto es producto de la experiencia de recoger los sentimientos de los productores, que saben mucho, son maestros desde hace siglos, son especialistas en el cultivo de la tierra. La agricultura es cultura y la tecnología es la técnica que se hace costumbre. Entonces, no vamos a enseñarles a los productores. Lo que hay que hacer es tomar en cuenta sus conocimientos y, desde luego, aportar nuevos conocimientos. Pero de toda la experiencia, de la consulta, de los que tienen experiencia en todo el sector agropecuario, se llegó a la conclusión de que había que poner el énfasis en el precio, porque si se garantiza un buen precio, aunque no haya crédito, la gente ve cómo consigue para sembrar, porque va a tener un buen precio su producto. Hay muchas familias campesinas que reciben apoyos de sus familiares, de los héroes vivientes que son los migrantes. Y si hay precio, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, el caso de Durango, para el frijol, pues hasta les pueden pedir apoyo adicional o de las remesas que envían para que puedan financiar la siembra si se les garantiza que se va a pagar más de 14 mil pesos la tonelada de frijol, no ocho, nueve, como se pagaba. En el caso del maíz, me consta, llegaban a pagar tres mil pesos la tonelada a los campesinos. Y cada vez pagaban menos, porque si el año pasado pagaban tres mil, si ustedes ven los datos, la estadística, hace cinco años pagaban cuatro mil y hace ocho años cinco mil, o sea, cada vez en este último periodo se pagaba menos. Por eso se decide poner un precio de garantía de cinco mil 610. Hay quienes también, esto es muy interesante, sostienen, que es mejor comprar el maíz que producirlo. Esa fue la excusa para dejar sin apoyo el campo. Yo recuerdo que el secretario de Hacienda de Salinas de Gortari argumentó que en un mundo globalizado era mejor comprar lo que consumíamos en el extranjero que producirlo en México. Pues por eso nos llevaron a esta dependencia extrema. No somos autosuficientes en maíz. Sí, el primer importador en el mundo, es originario el maíz de nuestro país y nosotros estamos comprando maíz, más que en ningún otro país en el mundo. Estamos comprando también frijol. Lo que aquí mencionó Ignacio Valle, 80 por ciento del trigo, 85 por ciento del arroz que consumimos se compra en el extranjero, carne de res, carne de cerdo, leche. Entonces, tenemos que ir a buscar la autosuficiencia alimentaria y se trataba, repito, de sentar las bases. Ya tenemos estos programas y los vamos a ir consolidando. Pero si resolvemos el problema grave que nos dejaron de las plantas de fertilizantes, ese va a ser otro componente, porque para producir los alimentos necesitamos los fertilizantes, desde luego fertilizantes que no afecten el suelo, pero sí los requerimos. No producimos fertilizantes en México, todo se compra. Todos estos datos, toda esta información ayuda a entender el por qué sostenemos de manera categórica que fue un fracaso, un rotundo fracaso la política económica neoliberal, un rotundo fracaso, no hay elementos buenos, no se puede defender una política económica que nos hizo más dependientes, que empobreció a la gente, que generó inseguridad y violencia. Entonces, esto que se tome muy en cuenta. Dimos a conocer este programa porque no había información suficiente y sobre todo lo que me importa mucho es que los que nos están viendo, porque sé que nos ven en las comunidades, en los pueblos, hay quienes tienen forma de ver esta conferencia en los pueblos, que se sepa que existen estos programas. Y de manera especial quería yo dar a conocer lo del apoyo del Programa de Producción para el Bienestar, porque ya se han entregado apoyos a cerca de dos millones de productores y en mis giras no estaba yo escuchando de que me hablan de que me hablan de que me hablan de que me hablan de este programa. Estoy escuchando de El Sembrando Vida, que ya hay 200 mil productores, estoy escuchando que ya les está llegando el apoyo para adultos mayores, lo de las becas, pero no estaba escuchando de que ya les está llegando este apoyo. Entonces, es o no tenían información suficiente o no han ido a ver sus cuentas, porque se utilizó en buena medida el padrón que existía, se depuró y se depositó en sus cuentas, o consideran que es el mismo procampo. Entonces, por eso quería llamar la atención. No hay motivo para que no les llegue el apoyo porque va personalizado. Entonces, nosotros podemos demostrar, la tesorería les puede dar el padrón. Voy a pedir que se publique de los beneficiarios, en este caso un millón 433 que ya han recibido. El lunes está disponible el padrón con nombre y apellido, localidad por localidad, municipio por municipio. El lunes está el padrón, para que se sepa y ahí se vea. Presidente, buenos días, funcionarios, buenos días. Marco Antonio Olvera de Radio Latino, California. Presidente, el tema este que acaba usted de decir, que se importa obviamente el alcalde de cerdo, de res, gasolinas, maderas. ¿Hasta cuándo México alcanzará su independencia alimentaria y seguridad en ese sentido? Si su gobierno estará capaz para cumplir con ese objetivo. Esa es la primera pregunta. Sí, va a depender del crecimiento económico, de las finanzas. Lo que estamos haciendo este año, repito, es sentando las bases para que si se disponen de más recursos, podamos por este medio incrementar la producción y lograr la autosuficiencia. Lo podemos lograr en maíz, en frijol, en leche. Estamos trabajando proyectos para cuencas lecheras en el sureste, porque ya no podemos seguir fomentando la producción lechera, en la producción lechera, en donde no hay agua. No se puede estar produciendo leche con alfalfa, que demanda muchísima agua, en donde no tenemos agua. Pero sí tenemos agua en el sureste, tenemos agua en el Papaloapan, tenemos mucha agua en el Grijalva, en el Usumacinta. Entonces, y se puede desarrollar una ganadería apropiada al trópico, ya se está trabajando en eso para aumentar la producción lechera y ser autosuficientes, no seguir comprando la leche en el extranjero. Lo mismo el maíz y el frijol. Hay otros cultivos que van a llevar tiempo, pero que vamos a nosotros a seguir impulsando para que, si no logramos la autosuficiencia, que se pueda reducir la importación, que ahora es casi total. ¿En qué porcentaje se reduciría, si se alcanza? Yo espero que logremos reducir la producción en básicos, digo, las importaciones en básicos, hasta en un 80 por ciento. Es decir, que avancemos para que dependamos en un 20 por ciento y en algunos cultivos ser autosuficientes. Es como el caso de las gasolinas, ahí queremos 100 por ciento lograr la autosuficiencia. Esa es una meta con la rehabilitación de las refinerías y con la construcción de la nueva refinería. En petroquímicos, por ejemplo, va a estar más complicado, porque se esmeraron en destruir la industria petroquímica. Fue un desastre, da tristeza. Teníamos una industria petroquímica fuerte, autosuficiente y la destruyeron en el periodo neoliberal, como destruyeron la industria de los fertilizantes y otras cosas. Entonces, es de rehacer la actividad productiva. Ayer hablaba yo con empresarios de Nuevo León y se acordó, ponemos de acuerdo, bueno, valiéndome la redundancia, se acordó el trabajar juntos, porque en el sector energético nosotros sí pensamos que vamos a recuperar la producción petrolera y ahí lo va a hacer el Estado. O sea, vamos a mejorar la producción. Hoy o mañana se presenta ya el plan de mediano y de largo plazo para Pemex y la estrategia es sencilla de explicar, aunque no es fácil en su operación, pero dicen los asiáticos que un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Entonces, hay que tener claridad en todo. ¿Qué es lo que va a significar la política petrolera? Vamos a apoyar a Pemex tres años, este, el que viene y el 21, vamos a invertir, le vamos a bajar la carga fiscal para que mejore la producción, aumente la producción y que en los últimos tres años Pemex le devuelva a la nación lo que se va a invertir en estos tres años para sembrar el petróleo. Por lo que me estás preguntando, la autosuficiencia en alimentos, Pemex palanca del desarrollo. O sea, si nos va bien en el plan petrolero, vamos a tener producción excedente para poder financiar el rescate del campo y lograr la autosuficiencia en alimentos. Presidente, dentro de ese proyecto de plan y seguridad alimentaria ya no habrá cabida para los especuladores y acaparadores de productos que guardaban grandes o millones de toneladas de maíz, frijol y así elevar el precio y al final el más pobre quedaba en la ruina nuevamente. Sí, si ustedes escucharon a los servidores públicos encargados del campo, todos tienen una característica, tienen una convicción social, tienen una dimensión social, no tienen ya la misma idea de los otros funcionarios. Sí, escucharon sus planteamientos siempre hablando de atender a todos, pero de darle preferencia a los pequeños productores. ¿Qué pasaba antes? Pues el apoyo se quedaba arriba siempre. Entonces, no es que no se vaya a apoyar al mediano, al productor grande de alimentos, se va a apoyar también porque necesitamos ser autosuficientes, se va a apoyar a todos, pero empecemos con los más necesitados y ahí vamos a ir aumentando las toneladas compradas con precios de garantía, la superficie, vamos a ir avanzando, porque al final de cuentas es mucho mejor producir los alimentos en México que comprarlos y es mucho mejor apoyar al productor nacional, aunque sea el productor de 100, 200, 300 hectáreas, es mucho mejor apoyar al productor nacional que comprar los alimentos en el extranjero. Pero empezamos, y esto también es muy importante porque es un cambio, tenemos protestas de organizaciones porque se les entregaba a ellos el dinero y ya no es así, es de esta manera. Y también protestas porque la producción en algunos estados se le daba preferencia a los grandes productores y el subsidio se quedaba arriba, el seguro, todo. Entonces, eso ya no, tenemos que poner orden para acabar con la corrupción, porque no es regresar a la época de la gran corrupción en el campo del Banrural, que se hacían millonarios los funcionarios, los funcionarios públicos con el manejo de los programas, se llamaba bandidal. No es eso, o sea, tampoco es el abandono como se hizo en el periodo anterior, el periodo neoliberal, es regresar al campo, apoyar al productor sin corrupción, sin intermediarios, que le llegue el apoyo directo al productor. Gracias, presidente. El mes de diciembre usted firmó un acuerdo con Estlé para instalar una planta en Veracruz, creo que fue su primer acuerdo. En el transcurso de estos meses los productores de café se han quejado y han protestado por la manipulación del precio. ¿Qué nos podría explicar de esto? Bueno, tenemos que apoyar a todos los productores, lo acabo de decir. Nada más que se va a apoyar más a los productores, se está apoyando más a los productores pequeños. En el caso de los productores de café, hechos dos cosas. Una, de las 500 mil hectáreas que se están sembrando en el programa Sembrando Vida, como 50 mil son de café. Eso no se había hecho, o sea, en la historia. Es para pequeños productores de café, están trabajando en eso. Nada más en Chiapas, les decía yo, son 200 mil hectáreas, ahí 20, 25 mil son de café. Les puedo dar hasta el dato exacto. Entonces, ese es un apoyo directo. O sea, esto significa, sólo en el caso de Chiapas, si hay 80 mil productores trabajando en Sembrando Vida, 80 mil sembradores, mínimo son 20 mil productores de café que hoy están recibiendo un jornal de 5 mil pesos mensuales, 20 mil, para cultivar su propia parcela. Eso no existía. Y dos, no se incluía al productor de café en el apoyo directo, en lo que era el Procampo no se incluía al productor de café. Ahora, si ponen la lámina, 250 mil productores, ¿cuánto van a recibir, Víctor?, cinco mil pesos por productor. Esto no tiene nada que ver con este ley, esto es para los productores de manera directa. Y también apoyar a las empresas que se dedican a producir a gran escala, porque lo que necesitamos es impulsar la producción. Un país no prospera si no produce, si no hay trabajo, que ese es otro enfoque reprobable de la tecnocracia, que en vez de impulsar la actividad productiva se dedicaron a la especulación. Otra queja que tienen los cafetaleros es el contrabando clandestino de café. ¿Tienen ustedes alguna cifra? Gracias. Complementando lo que señala el presidente, y atención a la pregunta que hizo, la primera pregunta, hay que reconocer que el presidente aprueba este convenio con Estlé y hay que reconocer que son dos programas diferentes. Uno de ellos es para café soluble, que es una especie diferente al café al cual estamos estimulando con este programa. El café robusta tiene un destino y tiene otras calidades. Entonces, fomentar la producción de café robusta, que puede ser a nivel, inclusive a nivel del mar, generará mucho empleo. El café arábica, que es el que tiene una gran cobertura, particularmente con pequeños y muy pequeños productores, es de calidad, estará orientado precisamente a mercados específicos. Entonces, hay que reconocer que estamos hablando de dos programas diferentes y esa es la base por la cual el presidente ha aprobado este programa. Con relación al contrabando, sabemos que ha venido efectivamente, y esto ocurre a raíz del ataque del arroya que mermó nuestra producción, tanto por el consumo interno como el de exportación, hasta aproximadamente dos millones de sacos. Actualmente lo hemos venido recuperando gracias al trabajo que se ha venido haciendo por nuestros productores en la montaña, principalmente en Chiapas. Ahora estamos propiamente alcanzando los cuatro millones de sacos, pero efectivamente hubo un proceso de contrabando para complementar el consumo nacional, principalmente de Centroamérica. Esto se ha venido abatiendo y en mucho, porque se ha mejorado mucho la producción local. Muchas gracias. ¿Les parece sobre lo mismo? Está interesante, ¿verdad?, el tema, porque no se aborda, o sea, son asuntos que no se tratan y son muy importantes. Yo creo que más de la mitad de los que vivimos aquí en la capital tenemos antecedentes de haber nacido o vivido en el campo o nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces, por eso es un tema interesante. Además, los campesinos siempre han sufrido mucho, siempre han padecido mucho, porque tienen que enfrentar todo sin apoyo y dependen de la naturaleza, y luego ya cuando tienen la cosecha opción. Tienen que enfrentar al coyote, les llevan sus productos, los entregan fiado, no les pagan. No, 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 ese es… héroes también, héroes, porque no abandonan a pesar de los pesares su actividad, ahí están. A veces dicen no es rentable, no tengo ningún beneficio y se sigue sembrando, se sigue sembrando por la cultura. Entonces, por eso es un asunto de justicia. Ahí, ¿querías comentar algo? Ahí los dos. Primero tú. Presidente, buenos días. Mara Rivera de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle de la duplicidad de programas que se habían señalado. Entiendo que entonces ya quedó terminado el padrón de los beneficiarios del campo, porque estaba en proceso, entonces entendemos que ya concluyó. Y también en esta revisión que se hizo, ¿cuántos programas se encontraron dobles? Porque incluso hasta Conevald señalaba que hasta tres veces podrían ser duplicados. ¿Cuánto se pudo ahorrar de ellos si ya terminó todo este proceso? Porque eran más de 150 programas los que se estaban llevando recursos. También, ¿cuánto va a invertir su gobierno en la brecha que hay tecnológica en el campo y que finalmente ha llevado incluso a movimientos como el campo no aguanta más y todo esto que se vivió y que fue muy fuerte? Y, por último, nada más, si se puede, ¿cómo cubriría el gobierno los ingresos que dejaría de percibir por petróleo ahora que comenta que habrá este apoyo a Pemex durante tres años, presidente? Gracias. Estamos en el proceso precisamente de depurar los padrones. Hemos sustentado parte de lo que aquí se ha explicado en base a padrones previos, pero el padrón que está próximo a concluirse es el que nos ha permitido no solamente tener la información fideligna de los beneficiarios, sino también estamos haciendo el trabajo de la georreferenciación, de modo tal que con las tecnologías de la información y la comunicación hoy día podemos ubicar físicamente la superficie e inclusive ver el estado fenológico, el estado del desarrollo de los cultivos. Este es un proceso que va a tomar tiempo, pero afortunadamente la tecnología existe y en el CIAP, que es un centro que está asignado a la Secretaría de Agricultura, está trabajando y estamos comparando y estamos complementando la información que viene en los padrones con la ubicación real física de los legítimos propietarios. Entonces, esto va a seguir trabajando. Sí, con mucho gusto complementaremos esta información al cruzar los padrones con la ubicación física. Con relación a su pregunta, y agradezco que se haga respecto al acompañamiento del sustento técnico-científico para estos avances, no podemos pensar en el incremento de la productividad si todo esto no viene no solamente acompañado con el conocimiento, sino también la transferencia de este conocimiento a los productores. El presidente señalaba que nosotros aprendemos de ellos, pero hay prácticas y tecnologías que con el tiempo se han demostrado que facilitan y que mejoran la productividad. Entonces, estamos desplegando un importante programa de acompañamiento a estos cuatro programas con asesoría técnica. Estamos hablando de crédito ganadero a la palabra, hay un número importante de técnicos, veterinarios y agrónomos que están acompañando para garantizar la sanidad, las adecuadas dietas en función de las regiones, como dijo el licenciado Monreal. De esta forma estamos garantizando que no solamente se llegue el beneficio, sino también que este sea redituable en función de su productividad. Y también vale decir que el señor presidente está muy al tanto de que tenemos instituciones de enseñanza y de investigación que tendrán que ser gradualmente constituyéndose en el brazo técnico armado de la Secretaría de Agricultura, para que no solamente podamos garantizar lo que ocurre en este ciclo, sino también garantizar la autosuficiencia alimentaria sustentada en el conocimiento. Y esto tiene todavía mucho más o cobra mucho más importancia debido a los imponderables climatológicos que el propio presidente señala. Tenemos que ir adaptando la agricultura a estos cambios y esto se tendrá que hacer sustentado también en el conocimiento. Tu pregunta sobre cómo vamos a ayudar a Pemex es va a reducirse el gasto o la carga fiscal de Pemex, ese es otro cambio. Hacienda se dedicaba a ordeñar a Pemex, a exprimir a Pemex, le quitaba todo. Tenía una justificación, el 40 por ciento del presupuesto se integraba con ingresos del petróleo. Entonces, ahora no, ahora queremos bajarle la carga fiscal a Pemex. Estamos valorando, ya lo hicimos, pero ahora que se presente el proyecto de presupuesto para el año próximo se va a establecer la medida. Tenemos que presentar el proyecto de presupuesto en septiembre para el año próximo. Entonces, ahí se va a establecer el porcentaje de disminución de pago de impuestos de Pemex a la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo Hacienda va a su vez a compensar esa disminución? Pues con la recaudación, que afortunadamente está bien, está aumentando, y con el plan de austeridad, que todavía nos va a dar más beneficios, se van a liberar más fondos con la austeridad, porque este año se tuvo que seguir manteniendo plazas que ya no van a existir para el año próximo, ya no van a estar los aviones, por ejemplo. Ya el presupuesto de viáticos el año próximo va a ser mucho menor a lo que fue este año todavía, porque se traía la inercia de los años anteriores. Yo espero que ya en una semana, diez días, podamos dar a conocer todo lo relacionado con la venta del avión presidencial, que el día 15 se cierra ya la presentación de propuestas en California. Entonces, ya se va a decidir, entonces son recursos adicionales. Por cierto, aprovecho, porque todo esto es información, viene una nueva subasta para el instituto, que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y ahora van a hacer joyas, lo adelanto para que empiecen a hacer sus ahorros, es una subasta de joyas. Pero, en fin, esa austeridad es mayor recaudación para poder compensar lo que Hacienda va a dejar de obtener por la disminución de la carga fiscal en Pemex. Gracias, presidente. Daniel Blancas, de Crónica. Buenos días a todos. Efectivamente, hemos estado recientemente con grupos de productores, con organizaciones productoras y hay beneplácito por los precios de garantía que está ofreciendo el gobierno. Sin embargo, hay una inquietud. No sé si lo más correcto sea llamarle precios de garantía cuando los industriales no se han sumado a estos precios. Le pongo un ejemplo. En el precio de la leche, por ejemplo, ustedes la están pagando a 8.20, pero la que están comprando solamente es la que va hacia Liconsa, que estamos hablando del 11, el 12 por ciento del mercado cuando mucho. El otro 88, 89 por ciento lo siguen comprando los industriales y lo que nos comentan los productores es que siguen existiendo estos abusos en los precios. Se les está pagando la leche en 5.20, 5.50, seis pesos. La pregunta concreta, presidente, es qué gestiones está realizando el gobierno federal para sumar a los industriales a estos precios de garantía que en general beneficien a todos los productores y no solamente a un pequeño porcentaje. Bueno, mire, se está haciendo algo en Jalisco en particular sobre esto, un acuerdo con ganaderos y con industriales, pero me gustaría que el licenciado Valle explicara más sobre este tema. Sí, efectivamente Liconsa no compra la totalidad de la leche, solamente a pequeños y a medianos productores. Entonces, el resto del mercado que no es de pequeños y medianos lo acopia la industria y allí lo hace a precio de mercado. De hecho, Liconsa también compra a no pequeños y medianos para cubrir sus faltantes. Y cuando compramos a no pequeños y medianos no compramos a 8.20, sino a precio de mercado. Para nosotros lo importante es que hay muchos productores de los que he mencionado, pequeños y medianos, que estaban olvidados, abandonados. Hay que olvidarse del precio de mercado de 6.80 o de 7 pesos. Ya no hables del 8.20, que es el precio de garantía. Hay lugares donde llegan y les compran a cinco pesos o a menos. Entonces, nuestra prioridad es esa. Ahora, en la medida en que gradualmente vayamos disponiendo en Segalmex de mayores recursos, podemos ampliar la cobertura y beneficiar por nuestra parte a más gente. Pero Liconsa no aspira a manejar la totalidad de la leche del país, sino tener armonía con con la industria privada, como lo tenemos en el caso, por ejemplo, del trigo. En el caso del trigo Segalmex no acopia. Ya les dije que vamos a abrir muchas bodegas para recibir la gran cosecha de maíz y de frijol, pero no lo hacemos en el caso del trigo, porque el trigo necesariamente tiene que ser transformado en harina. Entonces, el acopio lo hace la industria, la industria molinera. Ayer estuvimos reunidos, señor presidente, con los dirigentes de la Cámara Nacional de la industria molinera de trigo, Canimolt, y allí lo que se plantea es, ellos acopian y compran a precio de mercado. Y luego llega Segalmex y le dice este es el precio de mercado, pero el de garantía llega acá. Tomamos la lista de todos los que le entregaron, los productores que le entregaron a la industria, vamos y los buscamos y les damos el pilón, el apoyo que significa el precio de garantía. Y nos decían los señores de la industria que el precio ha resultado extraordinariamente atractivo. De tal manera que para el próximo ciclo creo que vamos a tener un avance muy importante hacia la autosuficiencia en trigo. ¿Por qué mencioné el trigo? Lo mismo ocurre con el arroz. Porque no estamos enfrentados con la industria privada, estamos haciendo nuestra parte en favor de los más pobres, pero buscando la manera de que haya armonía y en ninguno de los dos lados se presenten disfuncionalidades graves. Pero sí se puede hacer un llamado, presidente, a los industriales, a los empresarios a que se sumen a este esfuerzo que está haciendo el gobierno. Sí, y lo están haciendo. Y miren, esto tiene un complemento importantísimo. Así como hablábamos de lo determinante que es el precio para estimular la producción, si hay precio la gente ve cómo le hace y produce y siembra, si hay precio. Si no hay precio, no hay estímulo. Entonces, así también otro instrumento que tiene el Estado importantísimo es el crédito, la banca de desarrollo. Y vamos a definir bien las normas para que lo que sea estratégico en producción nacional nacional, tenga una prioridad, que la banca de desarrollo dé un tratamiento especial a los productores que siembren o produzcan en beneficio de la nación, por ejemplo, la autosuficiencia alimentaria. Todo eso se va a resolver. Ya la banca de desarrollo no va a estar dando créditos, como sucedió que la planta de polietileno de Coatzacoalcos que hizo Odebrecht la financió la banca de desarrollo en los tiempos de un gobierno, pero fue financiado por la banca de desarrollo. O sea, fue un negocio de saliva y desde luego de tráfico de influencia, bueno, de saliva, de tráfico de influencia y de sobornos. Pero la banca de desarrollo es banca nacional. El crédito de la planta de fertilizante, banca de desarrollo también. Entonces, vamos a reglamentar, lo estamos haciendo, ya tienen las indicaciones los que manejan estos bancos. Es decir, a ver, en el caso de la leche, si hay proyectos para cuencas lecheras en el sur sureste hay financiamiento, apoya a la banca de desarrollo en sociedades mixtas, donde participe el campesino, el dueño de la tierra, el ejidatario, el pequeño propietario, que participe el empresario y que participe el Estado. Entonces, el crédito va a ese proyecto. Como complemento, se firma un convenio con Liconsa para que se asegure la venta de la leche, para que no estemos comprando la leche en el extranjero, porque compramos leche, o sea, importamos leche. En 40 por ciento. Entonces, es lo que ya se está trabajando y queríamos mostrarles, dar a conocer. Tú. Buenos días. Presidente, Hugo Páez de Impacto. Bueno, ayer en Baja California tres municipios de cinco autorizaron, bueno, avalaron lo que autorizó el Congreso respecto a alargar el periodo del gobernador de dos a cinco años. Esto ha provocado una controversia al grado que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Dolorzano convocó por medio de Twitter a una protesta que cualquiera que pudiera hacerlo legalmente lo hiciera, porque es una violación constitucional, lo está diciendo claramente. Y también la diputada Tatiana Cloutier Carrillo lo dijo en la Cámara de Diputados que así no se deberían hacer las cosas, una reprobación de tal aprobación en el Congreso de Baja California. Le pido su opinión al respecto, porque hay un temor de que esto pueda hacer un antecedente y pueda escalar a nivel federal. Esto obviamente es un temor nacional, es un temor que ha escalado, sobre todo ayer provocó un debate en el Congreso. ¿Cuál es su opinión, presidente? Bueno, nada más, cerramos ya lo del tema, sobre el tema. Bueno, una más sobre el tema y ahorita siéntate, ahorita empezamos con otro. Buenos días, señor presidente Urbano Barrera, desde Innovaciones. Usted comenta ahorita que mañana va a dar a conocer el programa de largo plazo de Pemex. Yo quisiera preguntarle, Pemex, dice usted, vamos a empezar a sembrar petróleo, quiere decir que el dinero de Pemex en una buena parte va a ir al apoyo del campo. Qué bueno que es así y qué bueno que nos están dando a conocer estos datos. Pero yo le preguntaría, ¿tenemos el sustento, la fortaleza en Pemex para empezar ya con esto? Ayer se dio una nueva protesta, usted debe estar enterado, en Minatitlán todos los trabajadores de compañías y de subcontratistas bloquearon instalaciones y ellos dicen que no hay el mantenimiento suficiente en Pemex, que se les prometió que les pagaran 126 mil millones, que no se ha pagado nada. La pregunta concreta es ¿no habrá que sanear primero todo esto que está ocurriendo a Pemex para después, ya cuando se definan los porcentajes que ya no se van a transferir a Hacienda y entregarlos a programas tan nobles como es el campo? ¿No habrá que primero trabajar en aquel espacio? Ellos hablan de que están en riesgo 25 mil trabajadores. No sé qué información tiene usted y qué proceso se va a hacer, cómo se van a combinar estos trabajos. Son… Gracias, señor presidente. Sí, mira, son protestas que tienen que ver con otras motivaciones, pero no hay causa, es como la protesta de la Policía Federal, o sea que se levanta la protesta, un escándalo, los medios con honrosas excepciones, pero casi así, de manera masiva, haciendo bulla. Es su derecho, o sea, yo siempre subrayo eso, pero pues también soy libre y la libertad no se implora, se conquista. Entonces, siempre voy a estar ejercitando mi derecho a la libertad. Entonces, ¿qué pasa al final? Nada, porque no se despide a nadie, porque no se quitan prestaciones, porque es voluntario el ingresar o no ingresar a la Guardia Nacional, porque no hay represión y ya. Bueno, pero aún así con eso todavía uno de los abogados que ya ayer salió a decir que va a formar un partido político, que tiene esos propósitos para enfrentarme. No sé si él o otro abogado conceden, solicita un amparo y se los concede el Poder Judicial, ¿y saben para qué es el amparo? Para que no les quiten el sueldo y no les quiten prestaciones a los de la Policía Federal. Es decir, si nadie le está quitando el sueldo, al contrario, al pasar a la Guardia Nacional van a ganar más. Pero es por una motivación política en el buen sentido, porque podríamos hablar de politiquería, es una especie de sabotaje legal, para llamarlo de esa manera. Lo mismo en el caso que me estás planteando. O sea, la administración en Pemex está mejor que nunca, aquí lo hemos expuesto. A estas alturas ya están contratadas todas las obras, ya se está trabajando en 22 campos petroleros, ya se está perforando. No le faltan recursos a Pemex, tiene más, mucho más que el año pasado. No existe ningún problema. Sin embargo, hay quienes no están conformes por alguna razón y denuncian y ahora, como está de moda decirlo, hay más visibilidad, esa es otra nueva palabra, visibilidad. Aquí tenemos trabajadores que están en huelga de hambre de Pemex, lo mismo, por una diferencia con el sindicato. Ayer en este periódico tan serio, El Financiero sale en primera plana de la edición electrónica, dice que cae el valor de los bonos de la deuda nacional, igual que lo que están deteriorados los bonos de los bonos de los bonos de Pemex. Entonces, me llamó la atención y dice ¿cómo qué?, ¿cómo está eso? Ah, no, por Urusúa, este periódico tan serio. Creo que con otra nota, con una fuente, creo que de estas corredurías que también son especiales. Entonces, le pico, sí me llamó la atención porque no hubo problema con el peso, se mantuvo bien, subió y bajó y está bien. Ya lo dije ayer y lo repito ahora, aunque no les guste a nuestros adversarios, es más, por eso lo repito, de que el peso es la moneda más fuerte o la que se ha fortalecido más en los últimos tiempos en el mundo. Entonces, por eso me llama la atención y veo, bueno, pues es una proyección, creo que a 40 años, claro que para entonces vamos a vivir para saberlo, pero así están las cosas, o sea, hay una oposición a lo que hacemos, no quiere decir que todo sea perfecto, pero sí se exagera. Entonces, hoy vemos de qué se trata, porque incluso si fuese un asunto grave yo tendría conocimiento. No, lo que sí sé es de los paisanos tabasqueños que están aquí en una huelga de hambre que ya los están atendiendo para que no se afecten en su salud, porque es un asunto que tiene que ver con el sindicato y hay un procedimiento que tienen que hacer de manera legal y se les va a orientar y se les va a apoyar. Perfecto, gracias. Muy bien. De la pregunta, presidente de Baja California. Sí, mire, no tengo comentario. Ayer hablé del tema. Siento que esto lo tienen que resolver. Las instancias competentes, en este caso el Tribunal Electoral y ya hay denuncias y que se resuelva. Pero en otros asuntos legislativos, bueno, presidente, el Ejecutivo ha impulsado, ha levantado la voz o ha de alguna manera promovido, por ejemplo, la reforma educativa, la Guardia Nacional también. En este caso la preocupación es que siente un antecedente y que escale a nivel nacional. ¿Pondría usted algún candado para que…? No, no creo que suceda, ya son otros tiempos, ya son otros tiempos. ¿Pero no pondría algún candado para que no suceda a nivel…? Esperemos. Es que… ¿saben por qué no sucede? Sí. Porque es distinto, porque antes esas cosas se ordenaban desde la Presidencia. Ahora no. Ahora no, ahora no. Y hay que irse acostumbrando a que hay poderes autónomos, independientes. ¿Y sobre el llamado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a protestar? Es que está todo su derecho, el ingeniero siempre expresa con libertad sus puntos de vista, esa es una característica del ingeniero, buena y siempre va a tener nuestro respeto, es el precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo, el ingeniero Cárdenas. Entonces, tiene todo el derecho de manifestarse, de expresarse. Todos los mexicanos, y en este caso se trata de quien inició la lucha por la democratización de México, pues fue el que enfrentó a Carlos Salinas y padeció de un fraude electoral. Y a partir de ahí el país se afectó mucho, pues todavía se está padeciendo de eso. ¿Usted piensa que en el Congreso Federal entonces eso no va a pasar? Digamos que haya una propuesta para modificar el periodo presidencial, para alargarlo, acortarlo, no va a pasar. Yo lo que creo es que son otras circunstancias, la gente no se deja, los legisladores ya no son empleados del ejecutivo. Antes, pues acuérdense cómo era en Baja California, que no hubo un arreglo arriba entre partidos. O sea, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, pues ya no, eso ya no existe. O sea, ya no se puede reeditar eso, menos en épocas de cambio, de transformación. Muy bien. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Carlos Calzada, de Radio Educación. En el Financial Times en su editorial decía que luego de la salida de Carlos Ursuá era necesario que usted abriera los ojos y dejara de confiar en los datos para afrontar la realidad económica que vive México, mencionan este asunto de una posible recesión por los resultados económicos. Y en otra pregunta también, el día de ayer se registró un derrame de ácido sulfúrico del Grupo México en el Golfo del Mar de Cortés. Quisiera saber, bueno, no es la primera vez que esta empresa tiene incidentes de esta categoría de naturaleza, ¿qué acciones o qué medidas se van a tomar? Y en este mismo, ya que estamos hablando de este lugar, ambientalistas mencionan que se redujo hasta en 26 por ciento el presupuesto para el programa de preservación de la vaquita marina. Muchas gracias. Bueno, el primer caso, ese periódico con todo respeto debe de ofrecer disculpas al pueblo de México, porque ese periódico se quedó callado mientras se imponía la corrupción en México. Nunca dijo nada, al contrario, aplaudía el que se llevaran a cabo las llamadas reformas estructurales. Y estoy esperando que ofrezcan disculpas. Podrán ser muy famosos, pero no fueron objetivos, no son profesionales. Hablaba yo aquí de otro periódico mexicano, de El Financiero, está mejor El Financiero. La otra pregunta, si tengo la información de este derrame en Guaymas, ya va a intervenir la Secretaría de Medio Ambiente para atender este caso, para evaluar los daños, es un hecho que si hubo el derrame. Esa es la información que tengo y se va a actuar. Acerca de que si se redujo el presupuesto, pues eso es, no quiero decir falso, porque luego se enojan mucho. Pero bueno, no es del todo cierto para matizar, no es del todo cierto. Y vamos a presentar hoy la información. Estamos trabajando para proteger todas las especies en peligro de extinción en el país y se está cuidando el medio ambiente y la naturaleza. Una más. La compañera. Sí, señor presidente. Bueno, tengo un asunto. Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, usted ha dicho mucho, hubo mucho abuso y prepotencia si utilizaban los recursos del gobierno precisamente para golpear a la prensa, adversarios políticos y ciudadanos incómodos. Eso, como usted ha dicho, ya no pasa, pero parece que no es así. Hay una funcionaria de su gobierno que me acusa públicamente de orquestar una campaña en su contra, de que yo tengo y manejo granjas de bots para atacarla y que pagamos o cobramos, no le entiendo, trescientos mil pesos como golpeadora digital. Le quiero decir que esto es una mentira. La funcionaria en su cuenta de Twitter, en redes, publicó lo siguiente, cito textual. Los comunicadores golpeadores que tienen miles de bots son estos, mira nuestra investigación supuesta. La primera en la lista soy yo, supuestamente con mi cuenta personal de Nancy Rodríguez y la cuenta de nuestro medio oro, oro sólido, redes. Uno de estos periodistas que viene también en la lista le reclamó por Twitter y le dijo que si en eso usaban los recursos públicos. Esta funcionaria le refutó textualmente, citó, ¿cuál dinero público lo estoy pagando yo? ¿Por qué no dejas de acosarme, golpeador profesional? Eres un cobarde, mezquino, miserable. Ven, sin tu guarura armado, a decirme las cosas en persona. No te tengo miedo. Esto es hilarante, es una locura, señor presidente. Esta funcionaria es San Juana Martínez, la directora de Notimex. Entonces, esto pues reacción en redes, ya se imaginará cómo está. Y yo obviamente no quise… Bueno, sí lo consulté con Jesús, me dijo que era completamente aparte. Entonces, pues a través de usted, señor presidente, si pudiéramos tener un derecho de réplica y sobre todo desmentir estas acusaciones, que es una mentira. Gracias, señor presidente. Tengo otra pregunta en relación al tema. Gracias. Acerca de lo que estás denunciando, ya creo que has ejercido tus derechos de réplica, ya se escuchó. Y yo les convoco a la reconciliación. Abrazos. Está muy bien, señor presidente, yo le tomo la palabra. De verdad, de verdad. Yo no la conozco a la señora. No confrontarnos, ahora sí que amor y paz. Sí al debate, a la polémica respetuosa. Sí. ¿Mande? No creo, porque entonces le daríamos el apoyo, el respaldo a quienes no ven con buenos ojos, a quien está ahora de… Entonces, si alguna funcionaria se comporte de esa manera, ¿es correcto? Pero hay posibilidades, miren, hay primero la posibilidad de la reconciliación, del perdón, de la reconciliación. Pero es correcto. Permítame, permítame. Primero hay eso, la reconciliación. Segundo, está la vía legal. Existe, la vía legal. ¿Qué es el Otimex, el otólogo a derecho de réplica y criminaliza a periodistas asesinados con dinero público? Sí. Que se busque la reconciliación y, si no, que se acuda a la vía legal. ¿Yo de Otimex? Bueno, pues hay que esperar que resuelvan sobre tu denuncia y que un juez decida y nosotros tenemos que acatar la resolución de un juez. Entonces, lo mío tiene que ver más que nada con el buscar la paz y la tranquilidad, la reconciliación. Sí, eso sí, eso sí, vamos a invitarla a que explique qué está pasando en Otimex. Entonces, eso es importante, informar y diálogo respetuoso. ¿Usted no continuaría recordar más de dos? Sí, a todos, a todos, a todos. Todos, 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 todos tenemos que portarnos bien y autolimitarnos, aunque tengamos el corazón caliente, la cabeza fría. La política es el equilibrio entre la pasión y la razón, esa es la política. Entonces, vamos a acordar primero que exista una reconciliación y, segundo, que si hay elementos legales se acuda a las instancias correspondientes con el compromiso de que la presidencia no da línea a ninguna autoridad, a ningún juez. Y lo tercero, porque eso sí nos corresponde, es garantizar el derecho a la información, que venga San Juana y que exponga qué está sucediendo, porque ella debe de tener razones, debe de tener argumentos. O sea, como toda polémica, vamos… ¿les parece la semana que viene? Además sirve para… Ah, porque no vamos a estar mañana. ¿Sí? También. Y sirve para que se enfríen un poquito. Sí, presidente. Bueno, de entrada yo le digo que esto es mentira, este señalamiento. Entonces, incluso, bueno, pues que aclare por qué me involucra en esto. Y mi segunda pregunta, ya disculpe. Señor presidente, tenemos algo pendiente, porque efectivamente, como dice usted, nos están viendo gente del campo y precisamente a través de redes nos contactaron un grupo de campesinos. Bueno, se recordará que en el gobierno de Salinas de Gortari llegó sorpresivamente Carlos Jan González como secretario de Turismo, duró unos meses y después se fue como secretario de Agricultura y precisamente empezó la modificación del artículo 27, donde desgraciadamente se despojó a muchos campesinos de sus propiedades. Pero hay juicios que todavía prevalecen. Entonces, este grupo de campesinos, por ejemplo, en Veracruz, que tienen nombre y apellido de magistrados, quieren saber si usted va a tener algún programa para revisar estas denuncias, porque fueron verdaderos despojos. Nos dicen que tenían 20 hectáreas y les decían te pagamos tres, cinco y las demás se las decomisaban, o sea, se las quitaban y se las dieron a caciques. Entonces, no sé si habrá algún programa que usted tenga contemplado o previsto. Es cosa de que haya una consulta, pedirle al consejero jurídico de la Presidencia que los atienda para ver si hay elementos, cómo están los juicios y si están vigentes o están detenidos injustificadamente, nosotros ayudar para que se les dé curso y ver si hay elementos, o sea, si no prescribió. O sea, todo esto que tenemos que cuidar, pero nosotros los asesoramos y los apoyamos. Bueno, ya me tengo que ir. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Daniel Rosas, de Jópez Obrador. Perdónenme que haya gritado, pero es importante la pregunta. Usted coincide con Porfirio Muñoz Ledo, quien ayer hace un señalamiento en el sentido de que el Congreso está protegiendo a algunos funcionarios del gabinete, concretamente porque se mandó llamar a Olga Sánchez Cordero y a Alfonso Durazo para que comparezcan y la mayoría de Morena cubrió que fueran a comparecer esto. Y aprovechando ya el micrófono, al secretario me gustaría preguntarle si en este padrón de los campesinos o productores se han detectado y cómo se está apoyando a las personas que se veían obligadas a sembrar droga y que ahora pueden ser sujetos de apoyos por parte del gobierno federal. Muchas gracias. El tema de los cultivos ilegales hasta ahora no es un tema que está directamente o que compete directamente a la Secretaría de Agricultura. Eventualmente, una vez que se analice finalmente, en el caso por ejemplo de la marihuana o inclusive la manapola, que pudiera finalmente pasar por todo un análisis que tiene implicaciones más allá de lo que es un cultivo agrícola, entonces sí sería parte de la responsabilidad de la secretaría. Hoy por hoy no estamos ni estimulando ni promoviendo, ni mucho menos apoyando el cultivo de nervantes en el país. Y lo otro es cuestión del Poder Legislativo, ellos resuelven allá. Bueno, nos vemos. Mañana la conferencia va a ser en Tepic, Nayarit. Vamos a tener en Tepic mañana la reunión de Gabinete de Seguridad de seis a siete de la mañana y a las siete la conferencia nacional desde Tepic, Nayarit, con el propósito de que estemos en todo el país. México son 32 entidades federativas y muchas regiones, valles, montañas, desiertos, costas, ríos, en fin, diversidad natural, biológica y sobre todo cultural, es un mosaico cultural nuestro país. Entonces, tenemos que estar en todo México y ese es el propósito de estar destinando tiempo en temas como seguridad para estar en las distintas entidades federativas, en los distintos estados. Entonces, mañana vamos a estar en Tepic, en Nayarit, vamos luego a Guadalajara, tenemos una reunión con empresarios en Guadalajara y en la tarde vamos a hacer una supervisión a la construcción del tren en Guadalajara, que quedamos de terminarlo este fin de año y queremos cumplir con ese compromiso, que se termine el tren. Va a estar el secretario de Comunicaciones, el ingeniero Jiménez Espriu y desde luego el gobernador que nos va a acompañar para supervisar esta obra. Y sábado y domingo seguimos recorriendo los pueblos para visitar hospitales del programa IMSS-Bienestar, vamos a estar en Michoacán, vamos a visitar cinco hospitales de Michoacán, Sábado y domingo, y va a continuar esta gira por la salud, para mejorar los sistemas de salud y pronto vamos a iniciar una gira para mejorar los servicios educativos. Voy a dedicar el año a la salud y a la educación en las giras, en los recorridos y a seguir trabajando en bien del pueblo. Muchas gracias. 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 Gracias.